México es un país creyente, una tierra llena de fe, fe impulsada por una gran devoción, hay gente dispuesta a dar su vida por defenderla, quienes al pasar el tiempo, logran alcanzar la santidad. Martirium, testimonio de fe. Una producción de Guadalupe Comunicaciones para EWTN, Global Catholic Network. En esta serie se describe el sufrimiento de quienes fueron fieles a sus propias convicciones sin atender la dictadura de otros. Ellos cambiarían el curso de la historia. El horror a la cruz. Me da mucha tristeza saber lo que sufrió. Yo te ofrezco visitarte diariamente en desagravio de tantos crímenes. Este acto no fue improvisado. Era un hombre amante del corazón de Jesús. Por él vivió y por él murió. En México se ilumina la penumbra de los meses dramáticos y sangrientos, como la cristiada. La libertad es nuestra y le defenderemos hasta la muerte. Luchamos por Dios y por la iglesia. ¡Que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey! Martirium, testimonio de fe.